bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les voy a mostrar cómo hacer la decoración de esta piñata y el diseño que les voy a mostrar es de boesponja si es primera vez que está visitando mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que voy a estarles compartiendo este diseño está completamente hecho de alambre y si quieres aprender cómo hacer este tipo de piñata en el canal puedes encontrar el vídeo de la estructura de esta piñata como también de las que están al fondo así que regálame un like y coméntame qué tal te parecen los diseños de piñatas que están en mi canal puedes encontrar diseños de piñatas de alambre y también piñatas de cartón para la decoración estoy utilizando papel china color negro y el color amarillo con el color café también son papel china también puedes encontrar diferentes tipos de manualidades en el canal regálame un like y comentarte que para la decoración siempre utilizo engrudo pero este lo preparo de una forma diferente para que no se me manche el papel así que si quieres aprender cómo preparar el engrudo para las decoraciones o para diferentes procesos de las piñatas en el canal puedes encontrar el vídeo tutorial también de cómo preparar este engrudo la parte del vestuario de esta piñata puedes hacerla de forma lisa o la puedes hacer de esta manera que es el picado tradicional aquí va a depender del gusto o de la forma de cómo te lo hayan pedido o como tú te gusten hacer tus decoraciones en las piñatas así de que al fondo puedes ver que tengo unos diseños ya decorados en el canal puedes encontrar también los vídeos de esas decoraciones y de las estructuras de esas piñatas no te los pierdas los vídeos activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en darte cuenta al momento que comparta un nuevo vídeo tutorial de las decoraciones o de manualidades de piñata puedes encontrar también en el canal diferentes diseños de piñata y también puedes encontrar vídeos tutoriales de cómo preparar nuestros moldes para las piñatas de cartón y cómo hacer este tipo de piñata te invito que te quedes hasta el final del vídeo espero que te guste y que te sea de mucha ayuda si deseas aprender este tipo de trabajo te sugiero que empieces por diseños bastante sencillos de hacer para que si vayas agarrando la práctica para hacer nuevos diseños por ejemplo este de voz esponja es bastante fácil de hacer lo puedes hacer de cartón o lo puedes también ir armando con alambre de amarre tal como está hecho este que estoy decorando que lo hice con alambre y al fondo también tengo unos círculos que esos están hechos de alambre puedes hacer los de cartón son diseños bastante fáciles para empezar a emprender este negocio y y y la parte de la manga de la camisa de boda esponja lo voy a hacer con este papel china liso, lo puedes hacer también en forma picada o lo puedes hacer de esta manera tal como yo lo estoy haciendo para que se vea con volumen la manga lo puedes hacer de esta manera en ambos brazos pero también lo puedes hacer con el picado tradicional tal como está en la parte de la camisa y la parte del pantalón de boda esponja que lo hice de esa misma manera así de que espero que te sean de mucha ayuda todos estos tips que comparto en los videos tutoriales espero que te gusten y para esta temporada navideña les voy a mostrar el diseño de estas piñatas espero que les guste y para este caso abo esponja lo vamos a hacer con un sombrerito navideño le corto el exceso de la camisa para dejar anivelado la camisa con el pantalón así de que puedes cortarlo o lo puedes dejar de esa manera con este papel lustre color negro le voy a hacer la parte del cincho con unos rectángulos puedes hacérselos con papel china o páginas de color de todas estas piñatas que ves al fondo la única que está hecha de cartón es la de mario bros así de que puedes encontrar en el canal el video tutorial de como hice esta decoración de mario espero que te guste y también puedes encontrar un video tutorial de como hacer la estructura de los pies de ese unicornio y el moldeado de la cara de igual forma vas a encontrar en el canal un video tutorial de como hacer las decoraciones de los unicornios con el cabello rizado así de que espero que te guste ese tipo de cabello es en forma circular de como se hacen ese tipo de rizo pero también hay otra manera de como hacer rizos en tus piñatas pero es pero esa otra manera de como hacer los rizos quedan bastante bonitas en piñatas de princesa o piñatas de payasos ya que quedan bastante bonitos espero que te gusten si deseas ver como hacer este tipo de rizo en el canal puedes encontrar un video especialmente en la estructura de los rizos así que búscalo en el canal puedes encontrar diferentes videos tutoriales 4 minutos 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 le voy a hacer la parte de los ojos con papelustre siempre los ojos acostumbro a irlos haciendo con papelustre no uso sticker por el momento para ninguna de las decoraciones de las piñatas normalmente todas las hago con papelustre pero si tú deseas utilizar sticker o impresiones porque se te hace mucho más fácil estás en la libertad de hacerlo quedan bastante bonitas las piñatas también de esa manera aquí es al gusto y si tenemos los recursos para hacer nuestros propios adornos les recomiendo a que los hagan de las piñatas de las piñatas En el canal vas a encontrar diferentes videos de moldeados de piñata Vas a encontrar también un video de cómo hacer un león de cartón El moldeado de una vaca 3D Vas a encontrar diferentes decoraciones de princesa Puedes encontrar diseños de Baby Shark, de Sonic, de Rose, de Mario Bros Y también vas a encontrar diseños de la sirenita Ariel y de Flauder Y también vas a encontrar números con temática de la sirenita Con temática de la granja de Zenón Puedes encontrar también videos tutoriales de la Peppa Pig Vas a encontrar también diseños de Mirabel de Madrigal de Encanto Puedes encontrar una manualidad muy bonita de una cámara de cartón Para las actividades escolares Y también un disfraz de árbol Para también las actividades escolares que nos piden en la escuela O también puedes encontrar un reloj que es una manualidad muy bonita Utilizando tapones reciclados de las botellas de gaseosa O botellas que nos han quedado vacías de agua Puedes encontrar también el escudo del Real Madrid Y también una manualidad que te puede servir de mucho Si tienes el protector de tu teléfono ya demasiado viejo Y le quieres cambiar color En el canal puedes encontrar un video de como hacer ese cambio de color En tus protectores de teléfono para que no lo tires Y así decides el color que le quieres dar También vas a encontrar un video tutorial de como hacer una estrella desplegable Como ves todos los adornos los hice con papel lustre Tanto la corbata como el cincho Y la parte de los ojos y la boca Así que hoy voy a proceder a hacerle Este diseño navideño Que va a ser el sombrero Espero que te guste Es bastante sencillo Y con el papel china color blanco Le voy a pegar en la parte de la orilla Y en la parte de la punta Así de que Espero que te haya gustado este video No se te olvide Activar la campanita de notificaciones Suscribirte al canal Regalarme un like Déjame el comentario Desde donde me estás viendo Para saludarte en el próximo video Que les voy a estar compartiendo Y no se te olvide No se te olvide que voy a estarles compartiendo Diferentes diseños navideños Y es así como me ha quedado Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo tutorial Bendiciones a todos